Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Bueno y después de ese inicio de tan pro ya comenzamos con el video Aquí Alan 18, espero se encuentren excelente por el simple hecho que yo estoy muy bien Bueno, como están viendo en el título Cómo tener mil placas para tu clan Para que puedas llegar a esa salita, las mil ochocientas placas En dos horas, la verdad que este método está muy bueno y muy efectivo Yo lo probé la semana pasada y la verdad está muy muy bueno Así que espero les sirva Así que pues disfruten el video Si es así pues ya saben dejen su like, suscríbanse, se los voy a agradecer muchísimo Y pues ya saben que en la descripción está mi Instagram Para que vayan y me pregunten cualquier cosa Y me gustaría que si tienen alguna otra duda la dejen en los comentarios Y yo les voy a estar trayendo un video de lo que ustedes me piden Ahora si mi gente, sin más que decir, comencemos Siempre he metido una mujer nueva todos los días Y siempre estoy volando como la NASA Bueno, ahorita me voy a meter a mi clan para que vean cuántas placas tengo Tengo 16 16, vean cuántas me van a dar ahorita El truco es meterse en duelo de escuadra En Bermuda o en Kalahari Pero no se metan en clasificatoria duelo de escuadra Porque si no les van a dar un ban bien seguro Como me lo digo No por salirme por las placas Sino porque Me salí porque iba bien lagueado Y tuve que salirme El truco está en entrar a la partida Solamente dejen que cargue mi celular Ya saben que juego en un J2 Y es algo lento Pero bueno, ya como están viendo aquí Ya entré a la partida Compro una arma Y perdón por esos lagazos Pero está grabando a 1080 Y pues mi celular creo que no aguanta esos 1080 A 720 Es lo máximo que aguanta Aquí le hacemos un Un pequeño acá de amistad a esta compañera o compañero Y le digo adiós Y chau chau Me elimino El truco está en entrar Hacerse como que van a matar Y se eliminan Y ahorita van a ver las placas que me dieron Solo dejen que cargue este video Ya que después de que cargue esto Porque va a tardar mil años en cargar Nos volvemos a meter Al clan A torneo Y ya tengo 24 placas Así que me dieron 8 placas Muy rápido Lo volvemos a intentar Rapidísimo Un full HD Aquí ya vamos entrando La verdad La verdad si se tarda algo en entrar Si se tarda un poco mi celular Pues ya saben gente Está grabando en 1080 No sé por qué Se me ocurrió subir La calidad de 1080 Si sé que mi celular Bueno más bien nunca lo había probado Pero ya vi que no lo aguanta Aquí igual volvemos A aparecer Se pueden eliminar Igual cuando estén en lo amarillo Y pum Me elimino Aquí hice un pequeño recorte Porque estaba muy largo el video Se tardó muchísimo en entrar Y ahorita que salgamos Vean si Eso que hice un pequeño recorte Nos metemos al clan En torneo Y ya tenemos 32 Y gané 16 medallas En menos de 2 minutos La verdad está muy bueno este método Ya saben Yo se lo recomiendo que lo prueben Y ahora vamos con los saludos Del anterior video Así que comencemos con estos saludos El primer saludo es para Carla Vargas Valencia Un saludo para El buen Juan Un saludo para Alan Medina R Un saludo para Josue FF El próximo saludo es para Ramón Ruiz Un saludo crack El próximo saludo es para Alex Villafuerte Un saludo crack El próximo saludo es para YoSoyF Un saludo crack El próximo saludo es para Tobias Burgos Un saludo crack Un saludo para Zaid Y el último saludo es para Todos los integrantes Del CJNG Oficial Un saludo mis cracks Así que muchísimas gracias Por todo este apoyo Que le han brindado al canal Se los agradezco muchísimo Así que espero les haya gustado el video Y ya saben si es así Dejen su like Suscríbanse Y se los voy a dejar muchísimo Hasta la próxima gente Bye bye ¡Suscríbete al canal!